Hablamos con Rafael Torres que va a iniciar en unos segundos tan solo ese reto de las 24 horas no es todo contra el cáncer. Cuéntanos un poco cómo ha surgido la idea de hacer estas 24 horas en vivo. La idea ha surgido a través del fallecimiento de mis padres, los dos por cáncer y para poder, para que la investiga, porque en el caso de mi madre que tuvo cáncer de hueso no hay mucha investigación y hemos decidido intentar recaudar dinero para que haya una mejor investigación contra el cáncer en futuros casos de personas que sufren diferentes tipos de cáncer. Bueno, un reto que ha traído mucha atención del público, ¿no? Sí, en principio no queríamos algo tan grande pero al final se nos ha ido un poquito las manos positivamente pero bien, muy positivo, muy positivo. Estamos muy contentos, estamos muy ilusionados con tanto apoyo por todos los lados, por todas las redes sociales, por la gente que se está poco a poco acumulando aquí en la plaza y muy contento, muy feliz. Estás preparado de una forma especial, eres ciclista habitual, pero 24 horas es complicado, ¿no? Sí, yo llevo montando mi bicicleta desde la 14 años, pero esto ya es una cosa diferente, no es lo mismo hacer carreras de 100, 150 kilómetros a hacer 24 horas, que son casi 600 kilómetros. Entonces he hecho entrenos muy largos, de 10, entre 10 y 16 horas y para poder prepararme un poquito lo más fácil, para estar lo más, ¿cómo se dice? Para venir lo mejor preparado posible a las 24 horas. Bueno, lo peor va a ser el horario de noche y de madrugada, ¿no? Sí, esa la temo un poquito, a partir de la... he hecho 1 de 16 horas, entonces... y me iba muy bien, me salió todo perfecto, hasta con la alimentación me salió muy bien todo, pero ahora temo un poquito la hora entre las 4 y las 6 de la mañana, cuando ya empieza a acumular el cansancio y ya es una hora, una hora difícil, una hora mala. Pero bueno, con tanto apoyo no voy a estar solo en ningún momento, entonces pues se hace. ¿Por qué has escogido Utrera como epicentro? Yo vivo en Utrera, llevo aquí viviendo más de 10 años y mis hijos viven aquí, pertenezcan aquí al club y esto es mi pueblo, yo vivo aquí y me gusta. Y aquí las carreteras para entrenar y todo eso pues son perfectas. De hecho ha estado aquí el alcalde, ¿no? Un momento antes de esta entrevista, ¿no? Para darte ánimo. Sí, ha venido el alcalde que se agradece muchísimo y nada, y que nos ha dado ánimo, hemos estado hablando un poquito y... y hasta mañana. ¿Qué mañana? Bueno, ¿qué sensaciones tienen segundo antes de dar comienzo al reto? Buenas. Ayer di una pequeña vuelta, dos horitas, por el recorrido que hemos diseñado para las 24 horas y las sensaciones ayer eran buenas. Esa mañana un poquito nervioso, pero ahora ya perfecto, o sea, las piernas, mejor imposible. ¿Cuál va a ser el recorrido? Va a ser de Utrera a Alcalá por la vía de servicio. Le damos una pequeña vuelta por Utrera y luego una pequeña vuelta por Alcalá, de Guadaira y de vuelta. Y eso 12 veces. Una vuelta de... son unos 47 kilómetros por vuelta y lo queremos hacer unos 12 veces. Hay muchas personas que te van a acompañar durante el recorrido, pero sobre todo ahora en la salida. Sí. Eso agradece muchísimo el que te acompaña ya a la primera hora y... no sé. Bueno, y aparte de a tus padres fallecidos por cáncer, ¿a quién le va a dedicar este reto? Pues a toda la gente que sufren o que hayan sufrido cáncer. En primer lugar a mis padres y a la gente que luego me acompaña y que nos apoyan, la gente, todos los patrocinadores y la gente que nos apoye en el reto solidario. Venga, pues te dejamos porque ya va a ser el momento de la salida. Muchas gracias y que haya suerte y enhorabuena porque seguro que lo vas a conseguir. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros.